Todo el mundo se va de viaje papacito y todo el mundo sufre cuando tiene que hacer la maleta porque las cosas no le entran, ¿qué le pongo acá? ¿qué le pongo allá? Todo sale arrugado. Todo sale arrugado. ¿Usted se ha metido en una maleta? No, yo. Ok, bueno, está bien. Picado una, picado dos. A ver, y el chino más, mira, el monar se ríe también. Así es, bueno. Es como que si no fuera viejo. ¿Cuál es el primer truco entonces para que nos quepa todo en la maleta y que no se dañe? Una vez que ya está toda la ropa planchadita, mira, lo que tenemos que hacer, lo doblamos normalmente como todos lo sabemos doblar. Mira cómo está doblado de esta manera. Muy bien, está linda su pillando. Exactamente. Mira, ¿qué hacemos papacito? La ropa está doblada y la procedemos a hacer en rollito. Mira cómo se empieza a mantener todas las arruguitas. O sea, ya no se arruga completamente. O sea, y queda lisito, ¿no? Listo, y mira, nos vamos a ayudar con estas liguitas que se lo vamos a poner en los extremos. Ya. Y ahí lo podemos guardar con facilidad en la maleta. Hecho rollito. Te ocupa, te ayuda a reducir espacio. Claro, o sea, ocupa muy poco espacio. Ahora tú lo vas poniendo allí. A ver, se lo vamos poniendo. Ok. Oiga, sí. Mira cómo te queda. Mira, 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 por favor. Aquí queda. Exactamente. Mira, te ocupa poco espacio. Ya. Y eso es fácil, ¿sí viste? Sí, es muy bueno. A ver, entonces con liguitas nos enrollamos. Con liguitas, exactamente. Vaya poniendo ahí. Ok. Y así sucesivamente. Y así sucesivamente. Chao. 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 Si no tienes liguitas, no importa, la puedes seguir enrollando e irla poniendo así. Ok. Ah, perfecto. Sí, liguitas también se puede poner. Me parece muy bueno. Ya, ese es el primer truquito. Ese es el primer truquito. Truquito, truquito. Ya. Segundo, segundo truquito. ¿Qué son estos? Los auriculares, todos los enchufos. De los teléfonos, ¿sí? Exactamente. ¿Son los cables? De los teléfonos que usamos y todo. Ya. Los metemos así al azar y todo se termina enredado. Ajá. ¿Sí o no? Así es. O no los encontramos. Esto va a ser fácil, mira. Porque todos tenemos estos artículos en casa. Ah, ya. Estos estuches para gafas. Exactamente. O estuches para lentes también. Mira, mi amor, lo vamos a poner aquí. A ver, démele la vuelta así. Hecho. A ver, ¿cómo vamos a hacerlo así? A ver, ¿cómo sería entonces? Mira, aquí lo tenemos. Ya. Así lo doblamos. Ya. Lo hacemos un medio ocho. Ah. Y lo, ay, ay, ay. Ya, y lo cerramos sin su uña. Exactamente, lo cerramos sin la uña. Entonces, todo lo que son cables de audífonos, de tablets o de algún tipo de auricular, en realidad, lo podemos poner en este tipo de estuches que siempre tenemos, ¿no? Y ahí lo vas poniendo, mira, en estos lugares de por aquí donde quedan unos huequitos vacíos. Ok, listo. Cuando viajamos, siempre la presión del aire hace que todas las cosas que sean líquidos o cremas, tiendan a explotar. Así es. ¿Qué vamos a hacer para que no se cause un alboroto dentro de las maletas? Y se derrame en la ropa, las manches, las ensucien. Exactamente, termina arruinando todo lo que tienes en el interior de la maleta. Mira, fácil. Vamos a meterla aquí. Cremas, lociones. Cremas con cremas. Ya, ah, cremas con cremas. Claro, cremas con cremas, las cerramos y ya te quedas herméticamente sellado. En caso de que por la presión de la altura, obviamente en el avión, se vayan a regar. Exacto, mira, líquidos con líquidos. Todos los líquidos en otra fundita. Exactamente, ser herméticamente cerrado. Ya. Y lo guardamos. Y lo seguimos guardando. Oye, muy bueno, doña Sari. Muy bueno, mira. Y aparte, siempre tenemos problemas con estas rasuradoras. Ajá. Porque o se pierden las tapitas, o metemos la mano y terminamos cortándonos. Mira, este de aquí es un clic. ¿Qué vamos a hacer con este clic? Vente para acá, papacito, y no te pierdas este detalle. Mira, lo vamos a poner aquí para proteger la navaja y lo cerramos. Y queda sellado. Doña Sari, increíble en esa cabecita. Qué lindo, ¿cómo piensa? Me encanta, me encanta. Oye, me pasé todo el mes pensando en este truquichu. Me imagino. Sobre todo. Sobre todo, mire. Y con los cepillos de dientes. Cepillos de dientes también que va a la boca y que uno tiene que alejarlo de las bacterias. Téngamelo aquí, papacito. Con este de aquí solamente tendremos a ponerle un pedazo de plástico. Ya. Ay. Adherente. Ya. Y así lo sellamos y el cepillo va a quedar completamente protegido. Oye, me parece este truquichu que también genial, ¿no? Es genial. Es genial. Igual que el de los zapatos. Aparte de eso, que le evitamos que se llene de bacterias, también que ensucie nuestra ropa. Exactamente, exactamente. Mira, y los zapatos que siempre tienen contacto con el suelo, con la tierra, lo único que tenemos que hacer es ponerlo dentro de un gorro de baño y así el zapato no te ensucia nada de lo que tienes dentro de la maleta. Oye, los zapatos entonces con los gorros de baño, que tenemos muchísimos. Así es, papacito. Ok, perfecto. ¿Qué están parecidos los truquis truquis de Añazari? Geniales, Añazari. Es más, mire, es tan bueno. Y fácil. Es tan bueno que yo sigo aquí. Y mira, mira, mira cómo va quedando. Ordenado, organizado. Mira cómo van quedando las cremas, cómo van quedando los líquidos. Aquí, por ejemplo, fíjate, está ahí el cepillo de dientes, la, digamos, la máquina de afeitar. Tanto para mujeres como para hombres, las mujeres se afeitan las piernas. Y es rápido. Lo más importante es que es rápido y la ropa no se te arruga. Sí, oiga, qué increíble. Oye, ¿qué te parece si te enrollo y te pongo? Para que no te arrugues. Está bien, Añazari. Bueno, muchísimas gracias, Añazari. Como siempre, usted y sus trucos son fantásticos. Claro, porque mis trucos no son una payasada. Tienes que ponerlo en práctica. Así es. Y ahora sí, ¡Ecuadro! Ok, listo. Nos vamos con Marisela, por favor. Bueno, nada, nada.